No te confío, te caes en la puerta, no te rato. 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 Y si conmigo yo te quiero llevar. El tiempo no podemos controlar. No te rato. No te rato. No te rato. No veo en tu cara lo que quiere durar Te pongo en la bonita que me quiere calentar No quiero dejar de respirar Tengo a su vida que no vas a querer bajar No, guapo, calladito, no tenemos que acabar Y si no soy mami que no se va a volver a vivir Pero como en mi casa y tú no me quieres Aunque no me hablo Me llamo cuando te voy a ir Cuando contigo quiere que se amare Quiere que se amare Que tú no me quieres Oye, no me hablas claro Me llamo cuando te voy a ir Cuando contigo quiere que se amare Quiere que se amare No, guapo, calladito, no te desesperes Esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te robaré No, guapo, calladito, no te desesperes Esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te robaré ¡Vamos! Yo sé que tengo la fama Pero ni nada de pecado, escúchame Romeo, te habla, boli, piñón, y llena, caminé No me acobales, una mami hasta el amanecer Tengo lo necesario para hacer enloquecer Con eso te pregunto si quieres ser mi mujer ¿Con quién te va? Tengo la curiosidad Dime si soy yo Yo soy yo, soy yo, soy yo Yo seré un loquito, pero puedo amarte Dime, mamacita, porque quiero que te darte Ella es sensual, soberanura Uno de nosotros te tiene que conquistar Vamos a ver el coro Ella es sensual, soberanura Uno de nosotros te tiene que conquistar Eso Primero que nada, muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes, mi gente Estamos aquí para la Fundación de los Niños de Cáncer A mí siempre contento para colaborar a una buena causa Porque los niños son de Dios Y aquí estamos apoyándolos Y vamos a estar con ellos hasta siempre Hasta siempre, hasta siempre, mi gente Oye, saludos a la gente bonita Honduras, una bulla a la gente bonita Como dije, estamos calentando nada más esto Estamos empezando Vamos a pasarla rico, mi gente, esta noche Vamos a romper Y nos fuimos A ver si ustedes se acuerdan de esto A ver si ustedes se acuerdan de esto Quieren que estar casando ¿Cómo se acuerdan de esto y sufrirlo? Esto es lo que tú quieres decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que mi vida era un reto Y yo no se iba a ser así Estaba buscando Por la calle gritando Eso no estaba buscando Estaba buscando Por la calle gritando Lo tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser Me dice Eso no me gusta ¿Cómo dice? Eso no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser Me dice Eso no me gusta Eso no me gusta Y tú sin ti Y tú sin ti No más Por eso vengo Pa' decirte lo que siento Es que sufriera Es la soledad Y si tu padre No ha probado Esta relación Yo sigo insistiendo Va a pedir perdón Lo único que importa Es que tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Eso no estaba buscando Te estaba buscando Por la calle gritando Un loco tomando ¿Cómo dice? Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser Feliz eso no me gusta Dime quién puede ser Feliz eso no me gusta ¿Qué? Eso no me gusta Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser Feliz eso no me gusta Oh yeah Oh no Dice Y yo sin ti Y tú sin mí ¿Qué? No puedo vivir así No puedo vivir así No quiero que me dejes Por favor Y te pido perdón Oye mi gente Este es el momento Donde todos los que estamos aquí Vamos a ser uno Y vamos a cantar este coro Que se escuche Desde aquí hasta Puerto Rico Yo creo que todo el mundo escuche Y nos fuimos así Y nos fuimos así Cuando yo diga Yeah Un, dos Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Yeah ¿Dónde está toda la gente? ¿Dónde está toda la gente? Dale, tocala mi gente Tocala mi gente ¡Una huya! ¡Una huya! ¿Cómo está mi gente? ¡Estamos ricos! ¡Estamos ricos! ¡Estamos ricos! Vamos a ver Vamos a ver Nos fuimos así Dice, dice, dice Say wow Wow Say yeah Say yeah Say yeah Say hola, hola Oh yeah Hola, hola Todo el mundo say wow Wow Say yeah Say yeah Say yeah Say hola, hola Oh yeah Say hola, hola Oh yeah Y de puta Esta canción Fue la canción Que me trajo nuevamente A la escena de la música Después de muchos años De ausencia Le tengo mucha fe Le tuve mucha fe Esta canción Aunque mucha gente No le tuvieron fe Gracias a ustedes La canción se dio Y fue un éxito Espero que Se acuerden de ella Y nos fuimos así Hoy voy a beber Y te voy a enloquecer Y te amaré Y te voy a hacer de mí a mujeres Y no sé por qué Como piensas tú Te quiero comer Te quiero comer Oye, mi hermana Me he ido a la disco Esta noche Pa' tomar Pasar la pija Y llegar Pa' meter la realidad Y me compro Pido todo Para llevarme La nena Que me guste Pa' la oscuridad Hoy camina La salita Y me pregunta Dúnde vas Yo le digo Si mamita Aquí no va a acabar La noche La noche Esta por la persona Que me sale De la cabeza Cuando toco Y ya la quiero ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo le digo Mentirme un guillaco Y pensaré en ti Mujer Esa mujer Que a mí me dio placer Y me lo supaste Y hasta el amanecer Yo no te saco De ti Mentirme un guillaco Y pensaré Hoy voy a beber Y te voy a enloquecer Y te amaré Y después Para hacerte mía mujer Y no sé por qué Yo no como quien se conté Te quiero joder Te quiero comer ¿Cómo dice? No fuimos así No fuimos así ¿Cómo dice? Un trago Un trago Un trago Que estoy llamando Cuatro tragos Cinco tragos A la puerta De tu casa Ya yo le estoy llegando A mí me excita Cada parte de tu cuerpo Que no chantile Esta pasión A fuego lento No te ha bloqueado Vuestro No hay de ser Y miento Ven que yo te beso Y ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer Y me lo supo hacer Cada al amanecer Yo no te saco De ti mentirlo Que ya voy a pensar En ti mujer Esa mujer que a mí me dio placer Y me lo supo hacer Cada al amanecer Yo no te saco De ti mentirlo Que ya voy a pensar Hoy voy a beber Y me lo supo hacer Y me lo supo hacer Y me lo supo hacer Y me lo supo amaré Y me lo supo hacer Conocer Te envié a mujeres Y no sé ¿Por qué? ¿Cómo piensa en usted? ¿Qué quiero comer? ¿Cómo piensa en usted? 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 ¿Qué? 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 ¡Vamos! 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 Y te debo, yo debo a dar lo que no te dio para ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya te tengo a lecha y yo como una fecha Siempre que te toco te prendes como una mecha Yo no sé por qué tú tienes la mejor cosecha Baby dime cuánto solamente es por la fecha Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá No importa donde sea, mamito, escoger lugar Yo tengo la cuchilla pa' cortar la corda No es tu cumpleaños, pero eso no importa Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá No importa donde sea, mamito, escoger lugar Yo tengo la cuchilla pa' cortar la corda No es tu cumpleaños, pero, pero, pero Mi cama suena y suena Mi cama suena, suena Y vele y se cambia Oye DJ Bass Ya que tú eres de Medellín, Colombia Dame un remix desde Medellín, Colombia Peleamos ¡Peleamos! que no me daría no tenerte a mi vida yo te juro esa mano no la culo tú siempre llevo cosas de que no vuelto dime, dime, dime y te molestas yo a lo mejor tomas y tú me gritas y yo no entiendo el tono que será este y tú yo no te equivoque sobre tú piensas que estoy jugando porque tú son locos y por la noche al otro día por la noche y por la noche al otro día dice como dice que pena me daría no tenerte a mi vida vida mía mami 1, 2, 3 si necesitas reggaeton bailaré sigue bailando mami no pares acércate a mi pata bailaré vamos pegando como bailaré si necesitas reggaeton bailaré ale, ale sigue bailando mami no pares acércate a mi pata bailaré vamos pegando como bailaré que tú eres así y tú eres así y tú me tienes a mí los ojos me quieren salir si todo me gusta de ti chami como mi cuerpo me dijeron que yo en tu cuerpo y se siente bien como una fe y me comenta de tengo y te digo al oído mi alento essayer de vent had OK OK THAN 1, 2, 3 Si necesitas reggaeton bailaré sigue bailando mami no pares OK acércate a mi pata bailaré nos mo' pegando como un bien si necesitas reggaeton bailaré sigue bailando mami no pares acércate a mi pata bailaré nos mo' pegando como un bueno bailaré yo 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 Oye Vash Vamos a romper con este último remix en la casa Remix ¿Qué hicimos? Hicimos cosas que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty boquino pa' que modale Un perfume Ay, qué rico es Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles ¿Qué? Encerrado En pecho en el colap Le compré unos panty boquino pa' que modale Y un perfume Ay, qué rico es Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado En pecho en el colap Ya, ya Y ese remix es H Le compré una PH Ella nunca pistea porque yo soy un H La dejé mojadita vuelta pro triple H Yeah, yeah, yeah Dice, 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 dice Deja de perdón y la compra a besura Con ese ritmo ella la asegura Te juro, baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el liki, liki Perrea desde los tiempos de wiki No acabamos y ya queremos darle ripi Y un tren me dice que no, siempre claro que sí Lo que hago que el liki Perrea desde los tiempos de wiki No acabamos y ya queremos darle ripi Y un tren me dice que no, siempre claro que sí Y se compro uno pati Pochino, pa' que modere Y un perfume con un ai Que rico Y uno litro Y se compro uno pati Y un tren me dice que no, siempre claro que sí Y un tren me dice que no, siempre claro que sí Y un tren me dice que no, siempre claro que sí